China lanzó con éxito este sábado cinco satélites a la órbita planificada desde una plataforma en el mar oriental de China. A las 11 y 30 hora local, estos satélites que pertenecen a la serie Chilin 1 Gaofeng abandonaron la tierra a bordo de un cohete portador Gran Marcha 11 y ya están orbitando de acuerdo con lo planificado. Ofrecerán servicios comerciales de datos de teledetección para sectores que incluyen estudios de recursos terrestres, planificación urbana y monitoreo de desastres. Este lanzamiento se convierte en la misión de vuelo de los cohetes portadores de la serie Gran Marcha número 418.